Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Antártica 88, aquí continuamos con este juego Ahora estamos jugando de día señores, creo que es la primera vez que estoy jugando de día, así para que ustedes lo vean cual es el cambio obviamente del juego Matamos a este animal por acá, uy no se quiere dejar matar eh, me dejó con 25 de vida Tengo un kit por aquí que lo voy a utilizar, ya apareció por fin en el juego, no me apareció hasta el momento ningún kit Lo tenemos, vamos a guardar esto por aquí, a ver no, no, no lo debemos guardar porque de pronto podemos volver a arrancar y matarlo un poquito más rápido, ok Eh, ya tengo chicos, he encontrado aquí en esta casa en donde estoy, voy a mostrarles el mapa He encontrado aquí en la casa en donde estoy el último fusible disponible para poder arreglar el funicular que era lo que me quedaba pendiente A ver por donde es que salgo, creo que es por acá si no estoy mal, si por aquí, si, vale vamos a salir entonces vamos a irnos allá al funicular Ya se viene este tipejito por acá, Dios A ver, viene para acá o no viene para acá Recordemos que ellos son ciegos pero nos pueden escuchar, así que si nos quedamos quietos se van a ir A ver un momento Dios, que no me vayan a ver Oh my God Grabe, grave, grave la cosa Bien Grabe la cosa, grave la cosa Vamos por acá Y vamos a poner el último que nos queda pendiente Dios, 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 por favor Recordemos que teníamos dos, vamos a poner el último que queda pendiente Ahí está, uh, uh, lo hemos logrado Finalmente lo hemos logrado y hemos logrado abrir la puerta por el otro lado, vale Yo había estado buscando bastante, bastante Ese... Ese fusible pero ahora lo hemos logrado Vamos a presionar yo creo que aquí Muy bien señores Perfecto, nos vamos en el funicular Bueno señores Perfecto Llegamos por acá y vamos a ver cuál es uno de los objetivos Dice Torre de radio Toma el mapa aquí Bueno, tenemos el mapa Vamos a ver el mapa de la torre de radio por acá Uy Dios Eso falta bastante Tenemos que avanzar bastante Y... Eh... Bueno, bueno Listo, vamos a darle a continuar Tenemos que ir viendo cositas Mira, tenemos una nueva arma Uff Esta ya tiene 30 Agradecemos por eso, eh Agradecemos por eso Por tener esa oportunidad A ver, vamos a tomar este Un botiquín Lo voy a utilizar de una vez 60% Ahora ya me están empezando a dar botiquines Chicos Lo que anteriormente no pasaba Vamos a la torre de radio nuevamente Ya por lo menos tenemos una Un fusil A ver, acá tenemos más A ver, ¿qué sucede aquí? Uff Este tipo se ha quedado congelado aquí con esto Mira Vamos a ver qué pasa Hay mociones de rifle Aquí está ¿Qué es esto? Dinamita Una llave de moto de nieve Una grabadora de voz Ok F-MOP Está loco Se aseguró en el estudio de esas criaturas Y nos impidió destruirlas Le disparó Antonov Orlov Popop Y me hirió Parece que se ha roto el funicular Si lo ves, dispara a matar He perdido demasiada sangre Si alguno de ustedes encuentra esta entrada Ya saben Deben tomar mi dinamita Y volar la entrada de la cueva Y el laboratorio con muestras Después de eso Andar en una moto de nieve Y evacuar de la torre de radio Recuerda que el código de evacuación Es 117 No dejes Que una sola criatura Llegue al continente Mira 117 Tengo que acordarme de eso Porque es el código de evacuación Vale El tipo Encuentra una forma de escapar Ya nos dijeron lo que tenemos que hacer Evacuar Evacuación De llamadas de la torre De la explosión de la trama Vale Ahí nos están dando las opciones Que tenemos que hacer Ok Me llevo esto por acá Me llevo esto por acá Yo creo que nada más Puede estar peor Me voy en esto Uff Vale Vámonos aquí Creo que más de lo que hemos visto No podría estar peor O sea No creo que veamos Otra figurita grande Por acá o algo No veo absolutamente Nada Aunque está de día No se ve nada Vamos por acá Ok Recuerden que ya tenemos También tenemos el mapa Pero igual aquí vamos Siguiendo el camino Creo que tenemos que poner la dinamita Acá Si no estoy mal ¿No? Nosotros en esta misión O sea Con todo lo que estamos viendo Con todo lo que estamos escuchando Y aún así Queremos continuar ¿No? Queremos ir hacia el sitio Grave Aquí dice algo A ver que dice Por favor Un momento Un momentico atrás Por favor Que es lo que dice En el letrero Perforación Dice Vale Venga Yo voy a matar a este Mato a este Mato a este Jeje Perfecto Y ahora matamos a este aquí Muy bien Ahí Tranquilos Creo que no hay más Nos bajamos Y aquí Vale Tenemos que de seguro Abrir esta puerta Tenemos que volar esto ¿O qué? Eh Elipuerto Vale Tiene que haber alguna cosa Por aquí Vale Esa musiquita Sonando a cada momento Nos pone Nos pone Los pelos de punta ¿Qué es esto? Ah Yo creo que debemos ¿Será para saltar esto? ¿O qué? No Pero es muy alto Yo creo que para saltar esto Es muy alto Yo creería que es muy alto No creo que sea para eso Yo creo que seguro Es para otra cosa ¿Esto qué es? Vamos a investigar ¿Puedo abrir acá? Por favor Sí La puerta está cerrada ¿Qué es lo que dice? Aparentemente Desde el interior Hmm Tengo que buscar la forma Mira Hay muchísimas cajas La otra sería Intentar mover el carro Hacia ese sitio Para subirnos por allá Yo creo que podría funcionar Vamos a ver Vamos a ver A ver Acerquemos el carro No, mira No se puede ¿O sí? Vuelve acá Qué raro Que ha parqueado En un solo lado Bueno Tiene que haber alguna forma Vamos a intentar Mira que se ha movido esto Es chistoso Es chistoso porque se ha movido Habíamos dejado el cuerpo Y todo esto acá Apera me bajé del carro Todo esto cambió Bueno Entonces Ahí Ahí, ahí está Ahí está Y ahora este Bueno Venga, venga, venga Por favor Arriba Vamos, vamos, vamos No es fácil Ay Dios Quédate ahí Quédate ahí Voy a coger a este Ahí Muy bien Suéltate Oh Bien A ver Vamos a ver Si la estoy poniendo Donde es Bueno Ahora sí Me voy a subir por aquí Ahora me voy a subir por aquí Y ahora No alcanzo Si Vale Lo logramos Lo logramos Lo logramos Uy Lo he logrado Lo he logrado Lo he logrado Bueno Me voy por acá Señor Jesús Lo hemos logrado Necesito ahora saltar No puedo subir más ¿No? O sea Aquí no puedo subir más Pero de aquí Si puedo saltar allá Va Aquí vamos ¿Eh? No Dios Dios Bueno Aquí estamos Aquí estamos Nuevamente Chicos Así que vamos a ver Si Podemos Perfecto ¿Eh? Lo hemos logrado Ahora sí Nos vamos a meter por acá Vamos a guardar aquí Claro que sí Porque no fue nada fácil Subirnos por acá Arriba Ok Vamos a ver Qué más tenemos Por acá Qué es esto A ver aquí Vale Tenemos más Más munición Por acá Vamos a abrir acá Pero no tenemos Nada La radio Por aquí Qué más tenemos Tenemos más munición A un kit A un kit Lo vamos a utilizar de una vez Un botiquín Acá no tenemos nada más Ya hemos guardado todo esto Y sin más Ahora creo que entonces Podemos ya abrir Vamos a ver si abrimos Ah ok Abrimos con esto La puerta principal Listo Pero ahí nos va a tocar irnos Evacuaciones llamadas Ok Listo Llegar al punto de evacuación Vale Bajemos Estuvo interesante esta parte Me gustó Tener que buscar Cómo entrar acá Muy bien Aquí Echemos un vistazo Por acá A ver qué más tenemos Un extintor Cositas Aquí seguro Voy a tener más Balas O algo Muy bien Tenemos más por acá Creo que no hay nada más Por acá Ok Y por aquí Bueno Vamos a intentar Abrir esto La puerta Está cerrada Vale Ok Muy bien Muy bien Menos mal Tenemos esta Chita Si no hubiera sido Complicado Quitamos esto Quitamos esto De acá Y nos queda faltando Solamente una Bien Y abrimos Salimos de aquí Excelente Voy a cambiar A Esta arma Queda un poquito Más potente Quisiera que no me detecten Para tener problemas Vamos Vamos a dejar cerrando esto Miren para acá Vale Bien Vamos Sigamos aquí No se va a continuar Ya a pie Bueno A ver Que más tenemos Acá chicos Hemos llegado Yo creo que al helipuerto Si señor Helipuerto Toma el mapa Aquí Listo Tomemos el mapa Del helipuerto Vale Lo tenemos Recogí el mapa Del helipuerto Y déjame ver un momentico El mapa Es grandísimo Tenemos para los lados Uf Bueno Tenemos bastante Cosa por Analizar aquí Sal de la cueva Dice Es como la última opción ¿No? Uf Que Oh Está tapado Ahí chicos Está tapado Ahí Papá Estás vivo Como puedes matar A todos tus amigos Que te ha pasado Simplemente no entendieron Cuán únicas eran Esas capturas Querían destruir Todo lo que habían Estado trabajando Durante Tanto tiempo Tuve que matar A toda la tripulación Para continuar Mi investigación ¿Lo entiendes? No No me das Una opción ¿Qué? Oye ¿Es en serio? A ver A ver A ver Yo no No quiero dispararle A mi padre A ver A ver Esperemos a ver Que pasa No quiero dispararle Voy a poner el arma Para acá ¿Qué pasa? Lamento Que todavía Ha resultado así Pero estas criaturas Únicas Se han convertido En el significado De mi vida Vivieron en esta cueva Durante millones de años Y nadie lo sabía Estudié todos sus hábitos Y casi encontré Una manera De comunicarme con ellos Estoy seguro De que no son malvados Y que puedo establecer Contacto con ellos Debes entender Que tú y yo Debemos Oh dios No puede ser No lo matamos Nosotros Pero lo mataron Ellos Oh my god Toda la investigación Del padre Se vino al suelo Dios mío No puedo creerlo No lo matamos Nosotros Pero si lo mataron Ellos Chicos Bueno 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 A ver Este aquí Esto va por mi padre No, no Pensé que íbamos A llegar a estos chicos A estos extremos Vale, vale No Bueno A ver Creo que no nos queda Más que poner La dinamita acá ¿No es cierto? Vale Pongamos la dinamita Alejémonos de aquí Por favor Esto va a explotar Ok Sal de la cueva Vámonos de acá Vámonos de acá Llegamos al punto De evacuación Pasemos Pasemos esto Llegamos Vale Chicos Hemos llegado Al punto De evacuación Vamos a ver Mira Llegó el helicóptero Llegó el helicóptero Lástima que Nuestro padre Así nos ha por nosotros Murió ¿No? Vamos a ver Vale Escapemos de acá Mira Nos estaban esperando ¿Eh? Y se ha pegado Uno debajo Del helicóptero Oh Dios Se pegó Uno ahí Debajo A ver El 19 de febrero De 1988 Se perdió La conexión Con el rompehielo Siberia Que entró A la expedición De rescate A la estación Antártida 1 Tres semanas después Se encontró A costa de Argentina Todas las Cubiertas de cabina Del barco Estaban cubiertas De sangre La tripulación Desapareció Una semana después Llegaron mensajes De ataques A personas De criaturas No identificadas De toda América Del sur Gracias a las medidas De emergencia Tomadas por Estados Unidos El gobierno de Estados Unidos Solo dos años después La amenaza fue Completamente localizada Y destruida Wow En dos años De lucha Murieron más De 35 Millones De personas Ahora Este incidente Se conoce Como la guerra Del sur Wow Vea esto Esto Había sido Señores Inspirado En algo real Vale Eso está Buenísimo Felicidades Esperamos Que le haya gustado Nuestro segundo juego Por favor Puntúelo Y déjame una opinión También puede llevar El desarrollo De un juego Dando una donación Vale Estuvo Estuvo muy bueno La entrada La mazmorra Explotó Bueno Lo del laboratorio Eso no lo pude hacer Creo que hay varias opciones Para darle un final Porque igual al papá Nosotros no le disparamos Pero Creo que también Se le puede disparar Sería un final alterno Aunque nosotros no le disparamos Lo mataron Pero no sé Qué hubiera pasado Si nosotros Lo hubiéramos disparado El tal La verdad es que me ha gustado Me gusta muchísimo el juego La historia sobre todo Así que espero que a ustedes También les haya gustado Y que me hayan apoyado Hasta el final de ese juego Así que hasta la próxima Muchísimas gracias Por estar aquí Chao 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 Chao